Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, hoy un poquito más tarde y vamos a tomarnos, en vez de un café, pues ya un polio mental. ¿Qué os quería comentar hoy? Y la verdad es que llevo dándole vueltas desde el punto de la mañana, es... ¿Qué pasaría si un día estuviéramos inmóvil? Es decir, si estuviéramos desconectados de las redes sociales, de los Whatsapps, de los Facebook, de los Linkedin, de los... etcétera, etcétera, tantas y tantas y tantas obligaciones, TikTok, ¿eh? Come tiempos que realmente si analizamos y contáramos las horas que perdemos, pues bueno, yo creo que un fin de semana perfectamente nos puede salir una media de tres horas, cuatro horas tiradas directamente, ¿no? Además que genera una ansiedad porque en función de lo que estéis pretendiendo con cada una de esas redes sociales, pues bueno, pueden ser muy entretenidas, ¿eh? Y no digo que no, hay una posibilidad de comunicarse con los demás, de aprender cosas, pero también hay mucha morralla, mucha basura, y además lo más importante es que incluso genera una ansiedad por, digamos, el tiempo de respuesta de los demás, sobre todo cuando estamos buscando respuesta de los demás, cuando tenéis un canal como yo, que esperas que los demás respondan y que tengan una velocidad de respuesta y que tengan un número de likes, etcétera, es que llega a generar una gran ansiedad. Por tanto, yo abogo porque vayamos poco a poco bajando la exposición a estas redes sociales. Eso no significa que las redes sociales no tengan su razón de ser y que vayan a seguir estando y que sea pues algo a mantener, pero hay que darle un pequeño frenazo. Entonces, para ello, una idea que se me ha ocurrido es empezar el momento menos dañino, digamos, pues por el tema de la relación laboral, etcétera, que es el fin de semana, el fin de semana, el sábado o el domingo, si os lo podéis permitir, claro, si no tenéis pues temas de guardias, etcétera, podéis utilizar ese momento, ese momento de desconexión total 24 horas. Empezamos, por ejemplo, esta noche a las 12 de la noche, hasta mañana a las 12 de la noche, ¿vale? Y entonces decís, bueno, ¿y qué pasa si...? Porque ahora vendrá el momento del miedo, del vértigo. ¿Qué pasa si me llaman? ¿Qué pasa si necesito un mensaje urgente de aviso de...? No os preocupéis. Para eso está el teléfono de toda la vida. Mira, el teléfono que servía para llamar. ¿Os recordáis? ¿Recordáis? Este era un teléfono que servía para llamar, como los de ahora. Los de ahora es que sirven de todo menos para llamar, porque ya nadie llama a nadie, ¿eh? Pero este servía para llamar también, ¿vale? Para llamar y para mandar SMS. Entonces, esto es la solución. 25-30 euros, ¿vale? Con un duplicado de tarjeta SIM que suele costar 3 euros y tenéis la solución. Ganáis un día de libertad. Un día para leer. Un día para, en fin, hacer excursiones, para marquetería, vuestros hobbies, deporte, aburridos, lo que sea. Una inversión fabulosa, ¿eh? Fabulosa. Bien. Y además es que hasta hablaban, ¿eh? Es maravilloso estos teléfonos. Que además, por otro lado, hay que decirlo, les duraba la batería cerca de una semana sin cargar, ¿eh? Con uso, con uso, no como los de ahora. Pero bueno, ¿eh? Yo abogo por tenerlos dos. Por supuesto. ¿Dónde vamos a parar? ¿Eh? Pero bueno, lo importante es que no se os pase la vida, ¿eh? Y cuando os queréis dar cuenta, pues... Digáis, pero bueno, ¿qué me ha pasado? ¿Qué se me ha pasado el tiempo y no he hecho las cosas que tenía que hacer en esta vida, ¿o qué? Bueno, pues nada, amigos. Espero verlos pronto y mañana nos vemos en otro nuevo café. Poli o menta. Hasta luego. Es que además no quema ni nada. Está perfecto. ¡Qué bueno!